Vamos a ver la pirámide de Masleucanina, es esta de aquí, ahora la desglosaremos otra vez, pero es muy importante que sepamos qué necesidades tienen los perros en general y luego veamos las de nuestros perros en particular, ¿vale? Primero de todo, tenemos las necesidades biológicas, que son la base, porque muchas veces nos pensamos que sobre la responsabilidad de tener a nuestro perro se han de cubrir las biológicas, sacarlo a pasear, o sea, pipi caca, comida, descanso y un techo, ¿no? Salud, higiene, ¿no? Este tipo de cosas. Luego tenemos las emocionales, ¿vale? Todas aquellas que implican algo en el bienestar emocional del perro. Seguridad en el tutor, confianza en sí mismo, confianza en el entorno. He puesto esta foto porque este perro nunca ha vivido conmigo, este perro era de la prote, es Fred. Y Fred tenía mucha agresividad por miedo a personas. Conmigo hizo mucho vínculo, fue muy guay, pero era muy guay porque cuando paseaba conmigo tenía confianza en mí y mucha más confianza en sí mismo. Y gracias a estos vínculos que creaba con algunas personas de la protectora, fue capaz de ir superando esa agresividad y ser mucho más seguro de sí mismo. Encima de las emocionales tenemos las sociales, ¿vale? Todas aquellas que ayudan a cubrir todo aspecto, todo el aspecto gregario del perro como especie. Es decir, los perros son animales sociales, son animales gregarios, viven en comunidad. Un perro aislado no tiene bienestar, ¿vale? Porque no estamos cubriendo una necesidad de comportamiento muy importante que es el contacto social, ¿vale? Para ellos las necesidades de comportamiento es aquellas cosas que el animal necesita sí o sí para empezar a ser feliz. Es como la base, ¿vale? En los perros hay tres. El olfato, el contacto social y podríamos poner la masticación o el damido. Y efectivamente los perros necesitan crear vínculo afectivo con humanos y otros perros, por lo menos. En el núcleo social de los perros estamos los humanos. No solo son vínculos afectivos con perros, sino también con los humanos. Y no solo es con los humanos, sino también con perros. Y no solo los de la familia, ¿vale? Con más seres, ¿vale? Pueden crear vínculos con gatos, pueden crear vínculos con otras especies, pero sobre todo humanos y perros. Luego tenemos las necesidades de entrenamiento amable, que básicamente es educación y adiestramiento sin aversivos, con constancia, consistencia, es decir, no cambiar las normas así porque sí, mucha empatía y mucho respeto. Y sobre todo que el aprendizaje venga basado en la colaboración. Aquí he puesto una foto de Choco, que era como la hermana de Lía. Choco ya no está, era la perra que vivía con mi mejor amiga y a Choco la rescataron de un contenedor de basura con un día, con sus hermanos. Y mi amiga hizo la acogida de dos, de ella y de una hermana. Al final la adoptó a Choco y Choco tenía bastantes temas a trabajar por el tema de no haber estado con la madre nunca. Gracias al respeto, gracias al entrenamiento amable, Choco era una perra muy equilibrada, muy equilibrada. Solo le quedaba un poco de recelo, en plan, sí te quiero, pero después ya paso de ti. Y el lamido este excesivo que tienen los perros cuando se destetan demasiado pronto. Pero ya está, era una perra muy equilibrada. Y ya por encima de todo en la cúspide tenemos las necesidades cognitivas, es decir, entrenar la mente y cubrir esa necesidad de pensar, tener retos, tener opciones, etc. ¿Por qué un perro necesita retos mentales a diario? Sean del tipo que sean, ya sea olfatear el suelo, ya sea hacer un puce, ya sea entrenar algo, ya sea tener opciones. Es decir, quiero ir por la izquierda o por la derecha, quiero mimos o no mimos, quiero jugar o no quiero jugar, o quiero entrenar, ¿vale? Tener opciones que puedas coger. Una vez hemos visto las necesidades ya desglosadas un poquito, vamos al checklist. Este checklist, ¿vale? Desglosa todas las necesidades de la pirámide de Maslow-Canina. Y es importante que las vayamos revisando y chequeando si tienen nutrición adecuada, agua potable, suficiente ejercicio, suficiente aire, ¿vale? Opciones, novedades, retos mentales, ¿vale? Todas ellas. Pero, ¿cómo clasificar lo que vamos haciendo? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos un reto, me lo invento. Masticación, ¿vale? Me lo estoy inventando. Masticación, le he dado un hueso de masticación. Esta entraría en cubrir nutrición adecuada porque le viene bien a ella por la dieta que está tomando, es decir, le viene muy bien, ¿vale? Entraría en cubrir, vamos allá, refugio interior porque estamos en casa. Entraría en cubrir sentirse seguro porque se siente segura aquí, ¿vale? Entraría en cubrir guía benevolente también porque por manejo le estoy dando algo que es bueno para ella. Retos mentales, incluso novedades porque también aquí es un hueso que hacía tiempo que no le daba, ¿vale? Y básicamente también en el vínculo afectivo con personas porque en este caso ha sido gracias a que yo se lo he dado que se lo está pudiendo comer, ¿no? Y entonces esto enriquece el vínculo. Entonces, cuando tengáis una idea de enriquecimiento ambiental, antes de nada, pasadlo por aquí. Primero revisad si realmente, ¿qué es lo que necesitáis cubrir con vuestros perros? Es decir, podemos chequear muchas cosas, ¿vale? Pero a lo mejor hay un día que vemos que hay, pues yo que sé, pues que lleva días sin ver otros perros o sin estar mucho conmigo. Pues vamos a intentar cubrir esto, ¿no? O hay días, hace días que no le doy retos. Pues vamos a ver qué le doy, ¿no? O hay días que mira, es que come siempre lo mismo y, ostras, pues voy a darle algo distinto o algo que le venga bien, me lo invento. Y efectivamente no siempre tenemos que cubrir lo mismo, al revés. Se trata de revisar día a día o semana a semana todas las necesidades. Entonces, ¿cada cuánto las revisamos? Pues se pueden revisar cada día, se pueden revisar cada semana, se pueden revisar de vez en cuando. Pero la idea es que pensemos, tengamos en la mente cuáles son las necesidades de los perros y ver cómo cubrirlas.